Y me vuelvo loco, y me vuelvo loco, me vuelvo loco, y me vuelvo loco Tengo un ratón en una caja de cartón que me encontré pensando en ti Con agujeros pa' que pueda respirar Y es amor lo que le doy de comer, porque el alpiste no le sienta bien Por las mañanas se levanta antes que yo, y pega brincos en la almohada Y no quiere volverse a la caja Y me vuelve loco, y me vuelve loco Se marchó porque perdió al ajedrez Y aunque en la china le han tratado muy bien Por las mañanas se encarrama en mi balcón Y se hace pis en mi ventana Y no quiere volverse a la caja Y me vuelve loco Y me vuelve loco Y me vuelvo loco Y me vuelvo loco Y sin saber por qué Me noto una cosita que me sube por la tripa Y que me vuelve loco Y sin saber por qué Y a veces se me asoma la colita Que hacer el tonto se me da muy bien Y no tengo otro vestido que ponerme Para volverme loco Volverme loco Y hacemos una hoguera Para ver si te enteras de que hemos venido Café con leche y cortito Y no puedo decirlo a la cara Y me vuelvo loco Y me saco la cartera Para ver si te enteras de que hemos pedido Café con leche y cortito Y me quedo dormido en la barra Y me vuelvo loco Y me vuelvo loco Y me vuelvo loco Me vuelvo loco Y sin saber por qué Me noto una cosita que me sube por la tripa Y que me vuelve loco Sin temer por qué Y a veces se me asoma la colita Y me vuelvo loco Y hacer el tonto se nos da muy bien Y no tengo otro vestido que ponerme Para volverme loco Volverme loco Volverme loco Volverme loco Sin tener por qué Y a veces se me asoma la colita Y me vuelvo loco Y me vuelvo loco Y me vuelvo loco Y me vuelvo loco Volverme loco No, no todo Ay, solverme loco Vencero Gracias.